Las autoridades capturaron a un infiltrado de las marchas que se desarrollaron el pasado 21 de noviembre en la calle 26 con carrera 30, en la que una patrulla de la policía fue atacada. En el ataque a la patrulla, las autoridades identificaron objetos contundentes e incluso artefactos explosivos. Identificamos a Juan Esteban Quebrahoya, alias Trabas, integrante de un grupo radical en la ciudad y que gracias a una labor investigativa seguimos adelante en la judicialización. El robo fue parte de los delitos de los que se le señalan. Hurtan unos elementos pertenecientes a dos miembros de la policía, un casco y una chaqueta y posteriormente incitan a otras personas para confrontar la institución. Según la policía, desde la Universidad Nacional salieron los atacantes de la patrulla, con palos y piedras la destruyeron. Logramos identificarlo en el momento que realizaba estos actos, pero también posteriormente en el momento que se cambia, cambia su apariencia para lograr salir del claustro universitario. Los otros delitos que llevaron a su judicialización se sustentan por daño en bien ajeno, lesiones personales y uso ilegal del uniforme e insignias de la policía.